El paso de Darío Benedetto por Boca Juniors ha llegado a su fin, y este desenlace no es sorpresa para muchos. Hace meses que el Pipa ha estado luchando por asegurar un lugar en el equipo, pero los rumores sobre su influencia negativa en el vestuario y su bajo rendimiento en el campo de juego han empañado su trayectoria. Incluso, ha fallado en momentos cruciales, errando penales importantes. Esta combinación de factores ha llevado a Benedetto a tomar la decisión de no renovar su contrato, que vence en diciembre de este año. Aunque esta situación estaba siendo evaluada por el Consejo de Fútbol del Sinais, parece que ya no hay vuelta atrás. Con la llegada de Miguel Merentiel y Edinson Gvení, Benedetto ha quedado relegado al banco de suplentes, e incluso en algunas ocasiones ni siquiera ha sido considerado como opción. Germán García Grova, un reconocido periodista deportivo, confirmó la noticia de la partida de Benedetto de Boca. Ahora, con su salida inminente del equipo, Benedetto espera que Boca le permita irse libre en junio, en un acuerdo que deberá ser beneficioso para ambas partes. Su objetivo es encontrar un nuevo equipo donde pueda recuperar su mejor nivel y seguir su carrera profesional. En un momento se especuló con la posibilidad de que Benedetto regresara al fútbol mexicano, donde había jugado anteriormente en América y solos de Tijuana. Sin embargo, al ser un jugador con un perfil interesante en el fútbol argentino, es probable que tenga múltiples ofertas para considerar. A pesar de sus habilidades futbolísticas, algunas de las actitudes y polémicas de Benedetto dentro y fuera del campo podrían afectar su reputación y su futuro en Argentina. Por ello, se espera que Boca Juniors tome medidas para finalizar su contrato antes de tiempo y permitir que el delantero encuentre un nuevo club. En conclusión, la segunda etapa de Darío Benedetto en Boca Juniors ha quedado muy lejos de las expectativas. Ahora, el desafío para él será encontrar un nuevo equipo donde pueda demostrar su valía y recuperar su mejor nivel futbolístico.